El operador perfecto, el operador indicado, el operador que debes de utilizar si quieres jugar o vas a jugar mejor dicho Solo Q, amigos y amigas os presento a Noke, el personaje que para mi esta hecho para jugar solo Q Porque sobre todo su habilidad lo premia muchísimo, el sigilo sobre todo, el ir solo por el mapa, el pulsear, el rusear solo zonas Y como digo, este operador debes de utilizarlo sobre todo si vas a jugar solo Q, si vas a jugar solo por el mapa Sin dar prácticamente nada de información y sin necesitar prácticamente nada de información Estamos en el mapa de frontera, amigos y amigas En ataque, por cierto, está claro pero bueno, se dice igualmente Así que... Así que nada Y... por ahora Vas a jugar una partida con Noke, amigos Y vamos a ver que tal Estas son las escaleras, han dicho Ok Míralo Ay, me mata, me mata, Erwin, me mata Sobre todo, lo bueno de este personaje es por lo que digo que es un operador sobre todo para jugar solo Por el mapa para jugar solo Q sin necesidad de ninguna información Es porque su habilidad lo premia muchísimo Si, si vas andando o vas agachado no se te va a escuchar prácticamente nada Y os lo digo así, cero incluso Entonces lógicamente podéis hacer cada emboscada con el personaje Podéis hacer cada sorprendida de locos, ¿no? Que la verdad que el otro equipo no se va a esperar para nada Así que como digo, hoy quería hablar un poquito de este personaje Hoy quería jugar un poquito con este personaje Porque muchos de vosotros que me veréis ahora mismo Pues jugaréis la gran mayoría solo Q O yo que sé, un viernes por la noche ¿Queréis echaros una raqueta y estáis solos? Amigo y amiga, cógete a Noke Porque literalmente para jugar solo Q es uno de los mejores operadores que hay ahora mismo en el juego Sobre todo porque prácticamente como la habilidad te premia tanto El sigilo del personaje tiene que ir prácticamente solo Y no hace falta que te den ningún tipo de información Porque sobre todo si sabes realmente ir en sigilo Y sabes realmente pillar la espalda a los enemigos Se la vas a pillar perfectamente Además, si hay muchas veces ya sabéis que hay rondas que no hay ningún alambre Ningún pan, si no hay nada que te pueda detectar Aunque es complicado a día de hoy, ¿eh? Es complicado porque literalmente a día de hoy hay 100.000 trampas tal Pero sí que es cierto que hay muchas veces en la gran mayoría de las rondas Que a lo mejor no se han puesto una melusia O no se han puesto alambres de sprint O no se han puesto las alarmas del Mercadona Y tienes suerte y les puedes pillar una buena O les puedes hacer, mejor dicho, una bonita emboscada Y hacerte un ex en cuestión de 10-15 segundos Muchos de vosotros que utilicéis este personaje ¿Cuántos ex o cuántas kills prácticamente os habéis hecho Pillándolo por la espalda, pillándolo desprevenido Poniendo incluso un refuerzo Ruseándote la ronda, ¿sabéis? Ha pasado muchísimo con este personaje ¿Cuántas veces nos han matado a nosotros poniendo una cámara o lo que sea? O prácticamente cubriendo una puerta Que justo nos hemos dado la vuelta y no hemos escuchado absolutamente nada Y ya está Noca ahí Con su habilidad puesta No sé, es una auténtica barbaridad Y aparte digo Que, eh... Aparte de que la habilidad de Noc Que es una habilidad, pues De muy... De ir solo, de sigilo y demás También tiene un buen armamento, ¿no? Para hacer que a distancia Y aparte, pues con su habilidad Pues no... No te detectan lo que es Las cámaras, ¿no? Que eso... Es un punto... Bastante, bastante bueno Ok Ok Vale, está a punto limpio, ¿no? Está a punto limpio, nice You can plant, you can plant Ok Ok Vamos Esto es lo que os decía, chavales El ir solo El pushear solo El pushear rápido Con esta habilidad Y con este personaje Lo podéis hacer Y podéis hacer cosas Muy parecidas A este estilo, ¿no? La verdad que es un personaje Muy recomendable Que lo recomiendo muchísimo Y la verdad que muchos de vosotros Me habéis visto Jugar partidas Con este personaje Y hacerme Cada ronda De locura Entonces Como digo La verdad que Sobre todo para jugar solo Es para mí La mejor opción Y aparte, pues lógicamente Tiene un armamento Que tampoco es nada Del otro mundo La FMG en ataque Pues no sé qué hace ahí Pero sí que es cierto Que la FMG A cerca de distancia Aparte Con esa mira 1.5 Pues la verdad que funciona Bastante, bastante bien Y yo creo que puede molar Bastante, ¿no? Vamos a ponernos a Orich Y a lo mejor Os pongo Alguna que otra ronda más Con Knock Porque tengo ganas De jugar con ella Y a lo mejor os pongo Alguna que otra ronda más Pero como digo Realmente Quería enseñar el personaje Quería hablar con ella Y sobre todo Hablar con ella Hablar de ella, perdón Y sobre todo Recomendarla Porque la verdad Que muchos de vosotros Me decís Pablo, ¿cuál es el personaje Que me recomiendas Para jugar solo Q? Amigo Literalmente Quieres jugar solo Q Que te sube Tres pollas La partida Ponte a Knock Y ya te digo yo Que si tienes suerte Y prácticamente Bueno Te tocan Unos aliados Mínimamente buenos Vas a ganar la partida Y aparte Te vas a llevar Bastante, bastante Skills ¿No? Porque Lógicamente Knock Para mí Es un entry frágil Y es el operador Que prácticamente O muere Prácticamente casi siempre A principio de ronda O la verdad que Sería bastante raro Que muriese la última ¿No? Porque es prácticamente La que primero entra De todos ¿No? Pero sobre todo Sobre todo Entra en zonas Y pusía zonas Que O tenéis que entrar En zonas Que no se esperen Los del otro equipo ¿Sabes? Entonces Como digo La verdad que Bueno Impresionante Impresionante Palota Es cuando nuevo vídeo Creo que son españoles Es la gente Así que nada Amigo Se estás viendo Este vídeo Un saludo Crack Y feliz año Venga va Vamos allá Tú Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a acabar Esta partida Y como digo A lo mejor Meto otra Meto alguna Que otra ronda Con Knock Porque como digo Es un personaje Que me mola mucho Y me apetece Jugar con ella Tío Me apetece Jugar con ella Así que a lo mejor Pues eso Le damos un trae ¿No? Ok Vale Ya que son un shorish Vamos a aprovecharlo Vale Vamos a mirar arriba Cuidado que entran Ok Amigo Lo tienes ahí Le piqué a los matas Buena Esa es Vale Perfecto Buena Ok ¿Dónde está el pavo? Está conmigo Muerto Bueno tío Un placer Nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Como digo No sé si meteré Alguna que otra ronda más Con Knock Pero bueno Espero que os haya gustado Sabéis que bueno Podéis dejar un like Una suscripción Que es totalmente free Y nos vemos En el próximo vídeo Guapos Nos vemos Adiós Voy a desaparecer Voy a desaparecer Bien Ha localizado una bomba No que es un operador Tengo una fuerte Uff Mana Recargando I'm good Servants Info Eh Yana Info El man Queda bien Que va bien Que va bien Que va bien Gel activado Miembro de los enemigos Vivo Maman 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 Maman